El Proyecto de 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 Proyect Bien, obviamente los que están jugando lo están haciendo de la mejor manera, están haciendo bien las cosas y sabemos que para poder estar dentro del once tenemos que estar mejor que ellos, pero lo importante siempre es eso, que hay una competencia muy buena, que al que le toque estar va a hacer bien las cosas. Y nada, con muchas ganas de cuando me toque estar aprovechar la oportunidad, lo importante siempre va a ser que el funcionamiento del equipo, que el equipo está bien, o sea, si el equipo está bien yo creo que todos nos debemos de sentir tranquilos, que estamos aportando poquito para los resultados del equipo. No sabemos a quién le toque estar, estamos entrenando para eso, obviamente ya el profe decidirá, él va a decir quién va a ocupar ese lugar, pero sí, muy contentos, está Giovanni, puede estar otro jugador que a lo mejor ahorita no está aquí presente, pero sí, con las ganas de al que le toque aprovecharla, aprovecharla al máximo, siempre te digo, lo importante es que el equipo esté bien, que el equipo saque los resultados para aspirar a los objetivos que tenemos planteados, pero sí, sí hay muchas esperanzas, tengo muchas ilusiones de poder aportar algo más acá. Siempre había tenido esa espinita de jugar acá, pertenecer a esa institución, estoy muy contento, yo creo que se está haciendo un proyecto muy serio, la gente que lo está manejando el equipo son gentes de mucha seriedad y que el equipo apunte para otras cosas por todo lo que nos rodea, digo, la empresa que está detrás de nosotros, los directivos que obviamente siempre hacía son poner el equipo en otros lugares.